volamos entrenamos y combatimos para vencer conmemoración de los 101 años de la fuerza aérea colombiana son 101 años de glorias y de una sublime lealtad al estandarte que nos identifica somos la fuerza de una nación preciado en al ramsé rueda rueda me enorgullece estar una vez más en este emblemático aniversario de nuestra fuerza aérea colombiana hace un año estábamos en la escuela marco fidel suárez hace un año estábamos también en río negro hace un año estábamos en palanquero hace un año estábamos visitando nuestros comandos aéreos de combate y en todos celebrando este maravilloso centenario les decía que teníamos que mirar hacia el futuro que teníamos que acariciar nuevas fronteras nuevos desafíos y seguir trascendiendo en la historia de la patria hoy nos encontramos para conmemorar 101 años de nuestra fuerza aérea saludo muy especialmente a mi general lozano y a todos los integrantes de nuestra escuela marco fidel suárez una vez más compartiendo con su formación cerrada y su disciplina esta emblemática fecha hoy nos sentimos una vez más orgullosos de esta fuerza aérea que a lo largo de esta pandemia y misericordia con el mundo ha estado en la colombia profunda cumpliendo todos sus papeles ha cumplido con la defensa del territorio ha cumplido con la defensa del espacio aéreo ha cumplido apoyando las operaciones para desarticular redes criminales y ha cumplido también con una labor igual de enaltecida la de llegar a las familias más vulnerables de colombia con la ayuda y con la ayuda pertinente con el apoyo incondicional facilitando la logística apoyando con las pruebas llegando con material humanitario y con herramientas de protección personal me siento muy orgulloso de todos los hombres y mujeres de esta fuerza aérea que con su mística y su tesón enarbolan siempre las más grandes virtudes de quienes integran nuestra fuerza pública siempre he recordado esa imagen de marco fidel suárez quien siendo presidente de la república le apostó para que nuestro país tuviera la capacidad de volar la capacidad de conectar la capacidad de proteger siempre recordaremos cómo hace 101 años se le dio cabida a lo que significaría para los colombianos una de las más importantes fortalezas en la integralidad y en la estrategia compartida de la fuerza unida también recordamos cómo hace 101 años siendo precursor a la fuerza aérea nació en nuestro país el transporte aéreo comercial muchos de quienes integraron la entonces compañía sociedad colombo-alemana de transporte aéreo tenían como inspiración a los hombres que se formaban en esta nueva tarea la de llegar a las alturas y la de unir el territorio hoy podemos decir que en estos 101 años aparte de cada conquista emblemática hay también una trascendencia en materia de seguridad los grandes logros contra el terrorismo y contra el narcotráfico tienen la colaboración armónica y permanente de las fuerzas y tienen la capacidad instrumental la capacidad letal y disuasiva de nuestra fuerza aérea colombiana hoy le rendimos homenaje también a quienes con el uniforme defendieron siempre este tricolor estos valores y perecieron en el cumplimiento del deber a todos ellos también le rendimos tributo este ha sido un año difícil un año duro para la humanidad para América Latina y para Colombia pero nunca ha dejado la fuerza pública de cumplir su deber y nunca ha dejado la fuerza aérea de cumplir su papel yo puedo decir que en el año 2020 la fuerza pública de Colombia las fuerzas armadas y de policía han alcanzado importantes resultados y esperamos que en las próximas seis semanas sigamos consolidando resultados para marcar historia el año 2020 será recordado como el año de las mayores incautaciones de droga en la historia de nuestro país el año 2020 será recordado como el año de mayor erradicación de cultivos ilícitos en la historia de nuestro país el año 2020 marcará una reducción del homicidio que puede fluctuar entre el 5 y el 6% y ojalá más para seguir reduciendo la tasa de homicidios en el país y mostrar que año tras año vamos por la excelencia también este año hemos marcado cifras récord en materia de extradiciones y hemos marcado también récord operacionales compartidos con otras naciones del hemisferio no solamente como lo hemos consolidado con la campaña Orión sino también como lo alcanzamos compartiendo esfuerzos de la fuerza aérea colombiana con otras naciones y que nos han permitido en los últimos días dar importantes resultados con aeronaves al servicio del narcotráfico que fueron llevadas al sometimiento de las autoridades todo esto nos tiene que inspirar para que cada año los resultados alcancen un mayor apego con los corazones en la conciencia y en la inspiración del pueblo colombiano y me siento orgulloso de que las operaciones más importantes en estos 27 meses de gobierno contra los cabecillas del terrorismo y del narcotráfico hayan tenido también la participación o en la inteligencia o en la estructuración o en la logística o en la capacidad de golpear operacionalmente a nuestra fuerza aérea yo quiero que todos absolutamente todos los integrantes de esta fuerza sientan el mensaje de su presidente de su comandante supremo para que en este aniversario tengamos claro que vamos cada día por más y que cada triunfo cada ilusión cada conquista marca en la familia de la fuerza aérea colombiana un capítulo que nos llena de orgullo y motivación sublime nuestra águila arpía como ícono y emblema significa tener la mirada puesta en el objetivo significa también estar erguidos ante cualquier amenaza significa no amainarse ante ninguna tempestad significa tener siempre el espíritu certero y significa la disciplina táctica y estratégica que viva nuestra fuerza aérea colombiana muchísimas gracias volamos entrenamos y combatimos para vencer conmemoración de los 101 años de la fuerza aérea colombiana son 101 años de glorias y de una sublime lealtad al estandarte que nos identifica somos la fuerza de una nación de la fuerza